... Bueno, Nicolás Albornoz, el director de lo que va a ser este próximo concierto en el marco del ciclo de música sacra en la Iglesia Catedral. Estamos hablando de Europa Sacra y Profana, este domingo a las 21. Sí, este domingo vamos a estar presentando a las 21 horas en la Catedral, vamos a hacer tres obras muy lindas, vamos a empezar con una obra para orquesta de cuerda sola que es de Gustav Hall, un compositor inglés, después vamos a sumar al resto de la orquesta, a los vientos y a los timbales, vamos a hacer la Sinfonía Nº 2 de Beethoven y en la segunda parte vamos a, se suma el coro también y vamos a hacer Vivaldi, el Beatus Vir de Vivaldi y el Gloria de la Misa. Son contrastantes, Vivaldi que es un poco más, también tiene mucha energía por el coro y todo, pero son contrastes digamos, en la parte de orquesta sola de cuerda, por ejemplo son ritmos mucho más populares, es más fresco, mientras el betón es un poco más denso, pero muy lindo porque como que se van, como va cambiando el orgánico digamos, va cambiando la formación de los instrumentos y se va sumando cada vez más, es también muy atractivo eso, ¿no? Tenemos una orquesta más chica, una orquesta más grande y después con el coro se enaltece todo. ¿Gratamente al oído también? Sí, muy grato, muy lindas obras.